A ver, yo espero, como dije el otro día, que la gente vote con el corazón de acuerdo estrictamente a lo que desea, sin otro tipo de cálculos. Y entonces el país tendrá una radiografía de lo que siente la población realmente. ¿Qué sentimiento tiene, Roberto? Nada, pero me faltan unas pocas horas. ¿Por qué no vamos a... ¿Está tranquilo con el tema de los fiscales? Si no soy. Ah, que todo sea pacífico, que sea para el bien de todos, cualquiera sea el resultado, estoy seguro que todos lo respetaremos como corresponde, y bueno, y esperaremos lo mejor. Roberto, ¿tranquilidad con el tema de los fiscales? Sí, espero que sí, espero que sí. Parece todo por ahora, por las informaciones muy tempranas y todo, pero todo parece ser muy normal. ¿Es una alta concurrencia a las urnas de hoy, Roberto Labaña? Supongo que sí, y el día ayuda, ¿no? No, el día ayuda mucho justamente a que, como decía, sobre todo en las zonas alejadas, que la gente se movilice. ¿Cuántos fiscales tiene en su pueblo? Roberto Labaña. No tenemos 100.000, eso seguro, eso se lo puedo decir.